Los misteriosos vórtices de energía de Sedona. El estado de Arizona, ubicado al oeste de Estados Unidos, tiene montañas que superan los 3.000 metros de altura, tiene lagos y ríos en todas sus regiones, extensos desiertos y paisajes cinematográficos. Con una gran riqueza cultural y natural, Arizona alberga una de las siete maravillas naturales del mundo, el Gran Cañón del Colorado, pero en su geografía se encuentra otro lugar muy interesante y que no suele recibir la misma atención, los vórtices de Sedona. Este es un destino muy frecuente para los creyentes en el New Age y la espiritualidad moderna. Para muchos, Sedona es uno de los sitios con mayor energía y poder en el planeta. Acompáñanos en este video a descubrir el pasado y presente de Arizona. También te contaremos sobre Sedona y por qué se ha convertido en un lugar de culto para las creencias modernas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Arizona es uno de los 50 departamentos que forman parte de los Estados Unidos. Se encuentra en el oeste del país, en la zona de las montañas rocosas. Limita al norte con Utah, al este con Nuevo México, al noreste con Colorado, y al oeste con California y Nevada, y al sur con la Sonora, México. La superficie de Arizona es de 295.000 kilómetros cuadrados. Es el sexto estado más extenso del territorio, después de Alaska, Texas, California, Montana y Nuevo México. La ciudad más grande es también su capital, Phoenix. Otras ciudades importantes son Tucson, Mesa y Childhood, situadas en el desierto de Sonora, que se extiende entre Estados Unidos y México. Arizona ha vivido un resurgimiento económico en los últimos años. Su pasado minero, una industria floreciente en el siglo XIX, aún sigue vigente, es líder en producción de cobre. Su economía también incluye el cultivo de algodón, lechuga y hieno, destaca en ganadería y producción de lácteos. La vitivinicultura, o el cultivo de vid para producir vino, es un sector en crecimiento. Tiene más de 100 bodegas y 22 varietales. Además, allí se encuentran más de 75 cervecerías artesanales. El pasado de Arizona es milenario y tiene una mezcla de culturas. Los primeros nativos americanos llegaron a Arizona 10.000 años antes de Cristo por Síbola, una antigua ciudad entre México y Estados Unidos. Durante el primer milenio, al menos tres culturas importantes florecieron en el suroeste, los Anasi, los Hococam y los Mongoyón. En el siglo XVI se registraron los primeros desembarcos europeos. Desde 1528, las expediciones más influyentes en la Arizona española fueron las de Marcos de Niza y Francisco Vázquez de Coronado. Más tarde, arribaron misioneros jesuitas y después franciscanos. Los grandes yacimientos minerales de cobre y plata atrajeron colonos y mineros a la región. A mediados del siglo XVIII, los pioneros de Arizona intentaron expandir su territorio hacia el norte, pero los nativos americanos Tohono, Odehama y Apache lo impidieron. Estos pueblos nativos siguen viviendo en la región. Tras la Guerra México-Estadounidense, en 1846, México cedió la región de Arizona, entre otros territorios. En 1912, Arizona se incorporó oficialmente a la Unión Americana. El desértico estado de Arizona Arizona es el único estado de los Estados Unidos que contiene cuatro regiones desérticas separadas, cada una con su propio entorno, flora y fauna. En general, el estado tiene un clima árido y caluroso, con escasas precipitaciones anuales. En el territorio de Arizona están el desierto de Chihuahua, en el sureste, el Mojave, en el noroeste, el desierto de la Gran Cuenca, que se extiende hacia la nación Navajo y comprende la meseta de Colorado, frontera entre Nevada y Utah. También el enorme desierto de Sonora, que cubre gran parte del suroeste de los Estados Unidos, en Arizona y California, y estados del noroeste de México, como Sonora, Baja California y Baja California Sur. El desierto de Sonora es el más cálido de México, y de Estados Unidos, tiene una superficie de 260.000 kilómetros cuadrados. Alberga 350 especies de aves, más de 100 especies de reptiles, y es hábitat de lobos y jaguares. Su flora es diversa, tiene 2.000 especies de plantas nativas. Famoso por su cultura diversa y ancestral, es el hogar de más de 17 tribus americanas. Muchos de esos pueblos han sido últimamente separados por muros construidos, por Estados Unidos, para detener la migración. Un ejemplo es la cultura Tohono-Odham, que tiene dividida su nación. Los Tohono-Odham tienen una población de más de 33.000 personas, y sus tierras se encuentran hacia ambos lados de la frontera de Arizona. El aumento de la migración hacia Estados Unidos ha crecido durante las últimas décadas. Las políticas restrictivas aumentaron la llegada ilegal de millones de personas, profundizando el problema. Arizona, como estado fronterizo, no escapa a este fenómeno. Desde comienzos del siglo XXI, los muros construidos en la frontera entre Estados Unidos y México se han convertido en una amenaza para la seguridad de migrantes, pueblos originarios y la flora y fauna de la región. La masiva presencia de agentes migratorios estadounidenses en estados como Texas y California han modificado la ruta de muchos migrantes ilegales que se internan en el peligroso desierto de Arizona, donde las temperaturas en verano suelen superar los 38 grados Celsius. En los últimos meses de 2022, los arrestos se han triplicado. El flujo de familias y niños migrantes no acompañados ha aumentado considerablemente. También se han incrementado las muertes de migrantes en este cruce, cada vez más peligroso. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, durante 2021 se registraron más de 200 muertes de migrantes en el desierto de Arizona, principalmente por las altas temperaturas. La situación es alarmante de ambos lados. Mientras en el norte se militarizan las fronteras y se construyen centros de detención, del lado sur los grupos de ayuda humanitaria reciben a los migrantes liberados por la patrulla fronteriza. Arizona, el guardián del Gran Cañón Además de ser escenario de la migración ilegal, el desierto de Arizona es fuente de turismo. Incluso en las áreas donde sube más el mercurio, los centros turísticos han perfeccionado sus instalaciones para ofrecer estancias más agradables y placenteras. Arizona tiene 35 parques estatales y áreas naturales. Su clima cálido e imponentes bellezas naturales, como el Gran Cañón, atraen a numerosos visitantes. El Parque Nacional del Gran Cañón es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO y una de las siete maravillas naturales del mundo. Recibe a 5 millones de visitantes al año y es parte de la cuenca del río Colorado, que se ha desarrollado durante los últimos 70 millones de años. Su nombre no es casualidad, es el cañón más grande de Estados Unidos. Tiene 446 kilómetros de longitud y su profundidad alcanza los 1.600 metros. Durante millones de años, el río Colorado dividió el paisaje en paredes de roca pura, revelando muchas capas de colores, cada una de las cuales marca una era geológica diferente. Es una zona elegida por muchos para la práctica de senderismo, ciclismo y kayak. Los primeros pobladores llegaron a esta región alrededor del 1200 a.C. durante la era Basketmaker II o Era de los Esteros. Varias culturas distintas han habitado esta área. Los kohonina, por ejemplo, son antepasados de los pueblos Yuman, Jabazupay y Alupay, que actualmente habitan la zona. En el Parque Nacional del Gran Cañón existen aproximadamente 1.737 especies conocidas de plantas vasculares, 167 especies de hongos, 64 especies de musgos y 195 especies de líquenes. En el corredor del río Colorado hay 90 especies de mamíferos, 18 son roedores y 22 son murciélagos. Algunos de los lugares más importantes del Gran Cañón son... Guano Point, un mirador popular para los turistas, situado en el borde oeste del Gran Cañón, en la reserva de Hualapay. Torre Anasazi, ubicada en el Desert View, este mirador se caracteriza por una particular torre de vigía, construida por el pueblo Anasazi en 1933. Lipan Point, ubicado al este, tiene vista panorámica a gran variedad de estratos rocosos y al área del Delta de Luncar, en el interior del cañón. Grand Falls, Ahavasu Falls, se encuentran al sur del Gran Cañón. Estos saltos de agua tienen 51 metros y 61 metros de altura, respectivamente. Otros increíbles parques nacionales en Arizona son... Parque Nacional del Bosque Petrificado, alberga gran cantidad de antiguos troncos de árboles petrificados, muchos de ellos con una antigüedad de más de 200 millones de años. Sus troncos son todo un espectáculo. Con el tiempo, se han convertido en cuarzo sólido y brillante, que refleja gran variedad de colores. Parque Nacional Saguaro, en este parque, el majestuoso cactus saguaro, es el gran protagonista, considerado símbolo del desierto. El cactus saguaro puede vivir hasta 250 años y alcanzar alturas de 15 a 18 metros. Uno de los mejores momentos para visitar el Parque Nacional Saguaro es entre finales de primavera y principios de verano, cuando en el cactus florecen enormes flores de color blanco ceroso. Cañón de Cheli. Este laberinto de tres cañones angostos, conocidos colectivamente como Cañón de Cheli, fue poblado por primera vez alrededor del año 2500 a.C. Desde entonces, ha albergado a diferentes pueblos originarios, como los apaches y la tribu Navajo. El Cañón del Muerto, el Cañón de Cheli y el Cañón del Monumento tienen más de 800 sitios arqueológicos antiguos, muchos de ellos sagrados para los Navajo. Valle de los Monumentos. Su fama cinematográfica puede ser la razón por la cual este valle recibe millones de visitantes, al igual que el Cañón de Cheli, se encuentra habitado y administrado por familias pertenecientes a las tribus Navajo. Monumento Nacional Cañón de la Nuez. En este parque se pueden apreciar viviendas escondidas entre rocas, pertenecientes al Grupo Cultural Sin Agua. El resultado es una fortaleza natural, accesible solo por senderos estrechos, que serpentean a lo largo de las cornizas de los alcantilados. Monumento Nacional Castillo de Montezuma. En este parque se encuentra una de las viviendas sin agua mejor conservadas de América del Norte. Tallada en un acantilado de 457 metros sobre el suelo y con más de 20 habitaciones, es un ejemplo notablemente sofisticado de la arquitectura de esta cultura. Cañón Glen y Lago Powell, extendiéndose sobre 1.25 millones de acres, el Área Nacional de Recreación Glen Canyon, es un paraíso al aire libre, con impresionantes paisajes y maravillas geológicas. Es un lugar perfecto para practicar senderismo o realizar deportes acuáticos. Parque Estatal Los Dutchman. En este destino se puede disfrutar de pintorescas rutas de senderismo y ciclismo. También está permitido acampar. Se pueden observar mesetas o curiosas formas rocosas, como el Flatiron. Parque Estatal Picacho Peak. Es la cumbre más famosa del desierto de Sonora, que se puede ver en la carretera interestatal entre Tucson y Phoenix. Tiene una altura de 1.028 metros. En este parque conviven escenarios poco húmedos, con una flora mucho más desértica, incluyendo diversos tipos de cactus. Parque Histórico Estatal Territorial de Yuma. Este parque aún aloja el antiguo edificio de la prisión de Yuma. Inaugurado en 1875, actualmente en el lugar funciona un museo histórico. Algunos presos célebres de esta cárcel fueron el canadiense Pearl Hart, un conocido ladrón de diligencias, y el revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón. Sedona y sus misteriosos vórtices de energía. Pero quizás un destino maravilloso y menos conocido de Arizona son los vórtices de Sedona. Estos sitios geográficos topográficos se encuentran en el Bosque Nacional Coconino, místicas y energéticas. Se cree que estas zonas pueden mejorar la espiritualidad e impulsar el pensamiento creativo. Situadas en la región del Valle Verde, se piensa que las rocas más espectaculares de Sedona tienen un vórtice espiritual a su alrededor. Según algunos gurús de New Age, los vórtices son sitios eléctricos o magnéticos. Son sitios de flujo ascendente o de flujo entrante, como los que se encuentran en las pirámides egipcias o en el monte Shasta, en California. Los puntos de flujo ascendente se ubican en las cimas de las montañas o en miradores panorámicos. Donde la energía asciende desde la Tierra, se piensa que crean sensaciones positivas y rejuvenecedoras. Los sitios de flujo entrante, en cambio, presentan energía que fluye hacia el interior de la Tierra. Normalmente se encuentran en cañones, cuevas y valles. Se piensa que estos sitios tienen un efecto calmante y son buenos lugares para la introspección y la meditación. Si bien todo Sedona se sitúa dentro de un vórtice espiritual, hay áreas donde aparentemente el vórtice se puede sentir con mayor intensidad. Airport Mesa es una de ellas. Este vórtice es el más poderoso de Sedona y se dice que limpia los chakras. Algunos visitantes afirman ver orbes de colores flotando en el aire de esta zona. Otros ejemplos son el vórtice de Catedral Rock, Bell Rock y Boynton Canyon, todos ellos visitados por cientos de personas al año. Algunos dicen que la energía de los vórtices de Sedona es tan poderosa que realmente puede sentirla y que es lo suficientemente fuerte como para ayudar a las personas a dar saltos agigantados en su desarrollo espiritual. La herencia espiritual de Sedona es de vieja data. Los arqueólogos han demostrado que la cultura sin agua estableció sus centros ceremoniales en estas zonas. Sin embargo, no fue hasta la década de 1960 cuando comenzó a hacerse popular. Desde entonces, el lugar se transformó en una meca del New Age donde conviven místicos de la Nueva Era con lectores de cartas del tarot y adivinos. Gran parte de la fama de los vórtices de Sedona se debe a personajes como Pesh Bryant, una psíquica de la Nueva Era y ex-residente de Sedona, Bryant hizo famosa la zona. Con el paso de los años, el pueblo se transformó en uno de los destinos preferidos de los simpatizantes del New Age y el misticismo. ¿Y qué dice la ciencia? ¿Los científicos reconocen los vórtices de energía de Sedona? Un vórtice físico ocurre cuando un gas o un líquido se mueve en una dirección circular, girando alrededor de una línea central. Por ejemplo, los ciclones, los remolinos de agua y los tornados son considerados científicamente como vórtices. En el caso de Sedona, los científicos aún no han encontrado ejemplos de vórtices físicos. Sin embargo, muchas personas que visitan Sedona afirman que el nivel energético del lugar mejora la espiritualidad. Pero, en realidad, estar expuesto al aire fresco y a un lugar visualmente estimulante también genera una sensación de rejuvenecimiento y claridad espiritual. Según una investigación de la Universidad de Harvard, estar al aire libre mejora la claridad y concentración y ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Entonces, quizás no tengas que viajar muy lejos para sentir los beneficios de un vórtice de energía. Estos beneficios los podrías encontrar después de pasar un tiempo meditando en la playa, el bosque o en un parque. Otra inquietud para los creyentes en Sedona son sus árboles. Algunos creen que los troncos en espiral que tienen los árboles de enebro son una prueba de la gran energía que profesan los vórtices. Sin embargo, estos árboles probablemente fueron influenciados por el viento. Además, los enebros en espiral también se encuentran fuera de Sedona, en regiones sin vórtices de energía. Ya sea que creas o no en estos vórtices de energía, una cosa es cierta, hay algo en Sedona que ha atraído a millones de personas por algo más que su increíble belleza. Arizona tiene lugares fabulosos, Sedona y sus vórtices energéticos son uno de ellos. Tienen un atractivo único, un aura. Y aunque las opiniones sobre los beneficios de los vórtices varían, las personas que los visitan dicen que la energía tiene una influencia central en esa área. Si bien no se puede comprobar científicamente el valor energético de los vórtices, sí estamos seguros de que son un hermoso paisaje para visitar, descansar y desconectar. Así que la próxima vez que planees unas vacaciones, recuerda que Arizona es uno de esos estados con múltiples destinos para conocer y aprender. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con Geoisis.